Está yendo a Sevilla por mi propia seguridad, porque el mismo director, Aguampayo, vino a darme ese teléfono. No sé por qué. Está yendo a Sevilla por mi propia seguridad, porque el mismo director, Aguampayo, vino a darme ese teléfono. No sé por qué. Está yendo a Sevilla por mi propia seguridad, porque el mismo director, Aguampayo, vino a darme ese teléfono. No sé por qué. Está yendo a Sevilla por mi propia seguridad, porque el mismo director, Aguampayo, vino a darme ese teléfono. No sé por qué. 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 Gracias por ver el video.